No te preocupes, madre mía, le decía mientras lloraba Nos giramos con sentimientos y le dije que me marcaba Es la primera vez que te vas de mí, decía mi madre al verme partir Es la primera vez que te vas de mí, tus ojos brillaban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí, qué pena tengo Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía, deja de llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy a buscar de mi porvenir Y una vida digna, digna para ti Música Yo sé que la distancia no te alejará de mí, decía mi madre al verme partir Y que tus veinte años yo los volveré a vivir Mis labios temblaban, no sé qué sentir Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué pena y qué pena y qué pena Madre mía, deja de llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy en busca de mi porvenir Y una vida digna, digna para ti Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh, uh, uh, uh! Voy en busca de mi porvenir Va em busca de mi porvenir Dignas para ti No me llores mi viejita Confía en mí Te sabes que yo no le fallo No me llores mi viejita